Hola y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré como editar unos labios fácilmente en IbisPaint. Recuerda que no siempre es necesario seguir los pasos exactamente, pues si intentas nuevas cosas puedes descubrir una técnica nueva que te sea más convincente y más efectiva para tu aprendizaje. Así que preste mucha atención y continuemos con el tutorial. Para comenzar necesito que ya tengas preparado el delineado central de los labios. Usa también la herramienta de borrosidad para que estos labios queden bastante suaves antes de que comencemos a pintarlos. El pincel que deje en pantalla será el que esté utilizando para pintar los labios. Toma un color intermedio que no sea ni muy claro ni muy oscuro para pintar los labios. Se paciente y pinta toda la boquita de manera que solo quede el único color que es el que tú estás colocando. Si ya te convenció como está quedando, ahora tienes que tomar un color bastante más claro. Ya sea lo puedes copiar de alguna fusión del mismo color de ahí o puedes elegir uno nuevo. Y con este nuevo color, pásalo por las áreas más brillantes donde haya luz. Si no sabes ubicarlas, puedes apagar la capa inicial de base, que es la más oscura, para que puedas notar dónde van estos. Recuerda siempre ser paciente y estar atento a todos los detalles. Si encuentras áreas que están más marcadas por el color o zonas simétricas, intenta corregirlas. Aquí te muestro, simplemente necesitas apagar y encender la capa para notar los detalles donde va la luz. Ahora selecciona un color bastante más oscuro, que este será el que se ubicará en el centro de la boquita, para que dé más profundidad y se vea bastante más realista. No te excedas demasiado e intenta bajar la opacidad del pincel para que puedas ubicar los tonos mejores sin que haya una sobrecarga de color. Ahora nuevamente selecciono un nuevo color bastante más oscuro, que este será el que se ubicará debajo del delineado para que sea bastante más difuminado y no quede simplemente como una línea. Ahora nuevamente selecciono un color bastante más difuminado para que sea bastante más difuminado. Ahora seleccionamos un color bastante más clarito y un poco más saturado para repasar en algunas partes. Este color será como una ligera iluminación, pero al mismo tiempo será como el color que más resalte dentro de la boquita. Yo lo coloqué en una parte bastante más centrada y usando el color más claro anterior que usamos, lo paso para atenuar un poco el tono y que no sea tan intenso. Como ya pinté bastante, juntaré ambas capas para que se quede en una única y no haya confusión. Un poquito del antes y el después. En una nueva capa aparte y con un color bastante más claro vamos a comenzar a dar la iluminación. Recuerda usar la opacidad de los pinceles para atenuar los tonos, que yo sé que muchos no lo hacen, yo lo sé, yo lo sé, así que vengo a recordártelo, hazlo por favor. Aquí volví a usar un color bastante más oscurito para darle más sombra en la parte de abajito y que esto dé bastante más profundidad a la boquita. Atención que te viene el tip de la vida que nadie te da, usa el color de la piel para repasarlo por las esquinas o bordes de la boquita para que este color se mezcle más con la piel y se vea más real y no quede simplemente como una línea y se vea bastante falso. Ponte atento, mira con atención. Aquí vamos de nuevo, no me gustan las capas separadas así que la juntamos todas en una otra vez y una antes y después, sencillo. Tomamos el mismo color de la línea de los labios en caso de que esta siga estando muy marcada y la pasamos por debajo para que quede bastante más, más soft, más smooth, más así, no sé cómo le digan ustedes, pero para que quede más bonito, ya saben. Yo lo que haré será en estos momentos juntar la sombra de los labios con la línea de los labios para que esto no me estorbe después. Ahora sí, de nuevo, con un color bastante más clarito, vamos a repasar las áreas de luz para que quede bastante más bonito. Una disculpa como siempre por los cambios de voz, pero es que no sé cómo grabar para que no quede el aire de la voz en la bocina y se oiga todo feo, así que perdón. Volviendo a lo mismo, pasa las áreas con delicadeza, ya tú sabes, tranquila, con paciencia, pasa el color bastante más clarito en las áreas que son con más claridad y listo. Aquí otra vez junté todas las capas porque si no me da ansiedad y queda más bonito así y puedo ver mejor el antes y el después. Bueno, aquí creo que puse la luz donde no iba, así que copié el mismo color para corregir el área donde no va la luz que yo ya había puesto antes. Copio los tonos más oscuros y los coloco en las esquinitas para que dé bastante más profundidad. Ya sabes, las luces colócalas donde va la luz y las sombras colócalas donde van las sombras. Simple. Termino de corregir el error que haya quedado y listo también. Junto capas de nuevo y mira qué bonitos han quedado. Técnicamente esta primera parte ya está lista, si quieres los puedes dejar así. Ahora pasamos a la segunda parte y tenemos que agregar otra capa con el efecto de superposición. El pincel que estaré usando te lo dejaré aquí en pantalla para que lo puedas usar sin problema. Con el color que más te guste, pues comienza a hacer las líneas. Usa tu lógica para comprender de qué manera van a ir las líneas. Ya sabes, aquí te dejo para que tú comprendas y se te haga más fácil después. Ahora con esa herramienta de borrosidad en pincel vamos a pasarla sobre las líneas que ya dibujamos para que queden bastante más suaves. Esto en caso de que no te gusten que las líneas sean muy marcadas. Aquí como no quiero que quede tan intenso, bajo la opacidad de la capa en sí para que sea más suavecito el tono. De nuevo agrego otra capa con efecto de superposición y repito los pasos anteriores. Aquí te dejaré que tú veas, intentes investigar por qué hago esto. Si pones atención bastante te darás cuenta. Te lo dejaré así porque mi intención es que puedas aprender de cualquier cosa sin problemas. Que aprendas sin que alguien te diga exactamente qué tienes que aprender. Ya sabes, muchos artistas o editores siempre van a tener esas clases de cosas que nunca te van a querer decir por miedo. Y te estás perdiendo de una gran parte de aprendizaje solo porque a esa persona no le interesa que sepas eso. Aquí nuevamente junté las capas de superposición y anteriormente ya te mostré qué se tenían que difuminar. Así que es lo mismo que te dije, solamente se repetía pasos. Aquí el detallazo que se me ocurrió fue agarrar un aerógrafo de borrador y eliminar suavemente la parte donde estaba el brillo para que resaltara este más. Pero sin eliminar todas las líneas. Y así es como queda nuestra bonita boquita. En esta ocasión no te mostraré cómo hacer el lip gloss porque eso será para otro video. Por el momento recuerda dar like, comentar y compartir si esto te fue de ayuda. Y así puedas seguir aprendiendo a editar como yo. ¡Gracias!